Música Durante los ochentas el santo dio una gira de exhibición por Estados Unidos, pero cuando le tocó luchar en la arena del pueblo de Hawkins, la lucha tomó un giro inesperado. Por años, las grabaciones se mantuvieron en secreto. Hoy, gracias a Flaming Hot, se muestran por primera vez. Estreno 7 de junio. Descarga Joy Up. Teníamos un rato ya en donde no teníamos una promoción con algo personalizado en su estampado, en su impresión. Y en esta ocasión, Sabritas lo hace con una promoción que llega gracias a Stranger Things, la temporada 4, solo por Netflix, en donde me encontré en uno de mis tantos paseos, esta bonita caja que me llamó la atención, de una promoción en la cual hemos sido bombardeados tanto en promocionales de YouTube como en promocionales de la televisión. El Demogorgon contra el santo. Una combinación, la verdad, muy padre entre un típico monstruo de la ciencia ficción contra uno de los luchadores mexicanos por excelencia, nuestro superhéroe número uno, por así decirlo. Una bonita caja, la verdad que contiene adentro unas papitas edición especial. Una caja, como te digo, pues que llama mucho la atención por algunos tintes tan coloridos que tiene. Tiene, la verdad, unos colores, como te digo, pues, Flaming Hood, la verdad, interesantes, ya que, pues, el Flaming Hood viene siendo, pues, lo más picoso en cuanto a las papitas, ¿verdad? Lo más enchiloso, picoso, picante, como le digan en otros países. El santo contra el Demogorgon, pues, viene cargado con una promoción, la verdad, muy interesante porque hay gente que ha salido con pósteres, que ha salido con fungos, que ha salido con máscaras edición especial del santo, pues, con la autorización del hijo del santo. Este, también ha habido algunos, este, no recuerdo, figuras del santo, ha habido también algunos termos, camisas, me parece que algunas sudaderas con algunos, este, impresiones de chetos, rufles, etcétera. Lo que llama la atención de esta cajita, como te digo, pues, es que la encontré, la verdad, de pura casualidad, no había visto este tipo de promocional, pero lo chido, más que nada, es lo que trae dentro. Vamos a dar una checadita para que veas qué es lo que trae ahora para nosotros, sabritas. Como te digo, una promoción de Stranger Things, que aventó la casa por la ventana, con ediciones especiales de papitas, como te digo, papitas Flaming Hood, que, la verdad, tienen unos diseños muy padres en cuanto a sus, en cuanto a sus impresiones se refieren. Tenemos cuatro sabores, tenemos las sabritas clásicas, sabritas, rufles, chetos, también los inigualables y, pues, los doritos que vienen siendo los favoritos de las personas. Vamos a cerrar esta cajita para ver una checadita qué es lo que tiene cada, cada una de las bolsas para ofrecernos. Primero que nada, vamos a apretar un poquito esto para que tú puedas ver, ahora sí, la edición de sabritas. Antes era más común encontrar, pues, sabritas con el empaque pequeño y el empaque normal, pero ahora te las venden en un tamaño, la verdad, muy grande, perfecto para compartir y, pues, como quien dice, el pretexto para que nosotros empecemos a buscar, el pretexto para que todos nosotros empecemos a coleccionar. La primera es, sabritas, el diseño clásico de las letras. Aquí tenemos una van, este, una van, pues, la verdad, este que está ardiendo en llamas, lo que viene siendo el fondo, un fondo típico playero, un fondo, pues, la verdad, muy bonito. No soy muy, como te digo, fan de esta serie, a mí me llamó la atención el santo, pero a lo poquito que puedo ver una serie, la verdad, que ha causado mucho furor en internet, ha causado mucho furor con memes, mucho furor con los personajes y, pues, bueno, qué decir de que ya era hora que nos dieron un promocional basado, basado en algo, en algo de las series. Últimamente hemos estado viendo puras, este, promociones que tienen tiras adentro que de Luis Miguel, que de series, etcétera, etcétera, pero bueno, esto ya es otro, otro tema. Aquí tenemos, pues, el diseño de lo que viene siendo las abritas, un diseño, la verdad, muy bonito, una bolsa oscura, una bolsa, la verdad, que, que está muy padre, la verdad, un diseño que no me esperaba, un diseño, la verdad, llamativo en cuanto a los colores, un excelente ajuste de colores que siguen aquí, combinando, pues, colores llamativos con colores oscuros. La primera que tenemos son sabritas, receta crujiente, flaming hot y, pues, aquí edición limitada de lo que viene siendo la serie de Stranger Things. Vamos a dejar esta para acá y vamos dándole paso a otra. Vamos a ver la de chetos. Aquí tenemos, me parece que, a los personajes, a los personajes principales de esta serie. Me parece que este es Dustin, el de la cachucha, no, eso lo conozco por memes, sé que se llama Dustin. Aquí tenemos a Eleven, no sé cómo se llama la chica calva, una casa que está ardiendo en llamas. Ya los, los verdaderos fanáticos de esta serie, pues, me pueden estar, este, retroalimentando con un poquito más de esta serie. Chetos igual, en su edición clásica, un cheto, pues, que igual, este viene siendo extra flaming hot del sabor y el diseño que tiene abajo, pues, ya es el diseño normal, igual, los tentáculos que se muestran en muchos de los cortos que promocionan a esta genial serie, esta serie del momento. Aquí está igual, chetos, ya, pues, sin el diseño de nuestros amados personajes. En nuestro Chester Chetos, Stranger Things 4, en Mekvix, aquí está. Exclusivo de Sabritas. Vamos a dejar este de este lado. Vamos a sacar ahora los doritos, uno de los favoritos de chicos y grandes. Estos doritos que no pueden faltar en las botanas. Aquí está. Hasta parece que se está quemando el logo de Warner. La típica, la típica escena en llamas. Los doritos también con un diseño clásico, sabor extra flaming hot. Y lo mismo, los tentáculos. Aquí está muy bonito, la verdad, estos diseños que se están aventando últimamente, Sabritas, consintiéndonos porque, como ves, ya no hay tazos, ya no hay promoschidas. Y bueno, esto es un poquito de lo que nos pueden estar ofreciendo hasta el momento. Y los últimos que tenemos son los rufles. Los rufles, un diseño ya más llamativo, este verde tan bonito. Se está quemando ahora un edificio. Igual, los tentáculos sobresaliendo. Rufles con un diseño también clásico. Igual, Mega Crunch, flaming hot y edición limitada. La verdad, me ha tocado estar viendo ahorita cómo la gente se está emocionando por las máscaras del santo. Se están emocionando más que nada por los funcos de estos personajes. Desconozco que esos funcos son exclusivos o los puedes encontrar en cualquier lugar. Y bueno, también para ganarse esos premios, desconozco cómo es esta mecánica. Pero me llama la atención pues que dice que hay una pelea que tenemos que ver en video entre el santo contra Demogorgon misma que voy a estar buscando para ponérselos aquí en este video. Pero de todos modos, esto es lo que nos ofrece hasta el momento Sabritas. Una promoción muy genial. Una promoción muy padre. Que la verdad, quería compartir contigo. Que espero que te haya llamado la atención. Esto lo encontré en Soriana. No la encontré en Walmart, no la encontré en Inchedrawi, no la encontré en una Soriana. Y por si te paso el dato, por si te interesa la caja antes de que se acabe, antes de que las tiren. Porque como se puede ver, pues las rompen de una manera muy fea. Aquí puedes ver que está todo cortado. Pero es para que la gente vaya agarrando su botana. Y bueno, pues si este video fue de tu agrado, te recuerda, suscríbete. Comparte para que más personas conozcan el canal. Por el momento yo me despido. Dijo tu amigo Dioscarblocks y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!